Después de todas las ponencias de esta mañana ya me va quedando claro lo que es la personalización del aprendizaje, que tienen que... los alumnos, una asociación práctica y creativa. Entonces, yo creo que con este ejemplo de esta mañana ya lo tengo chupado para llevarlo a mi clase, yo creo. No, 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 que va. Lo siento, pero todavía queda muchísimo más. Pero vamos a ver, Elvira, si es que... ¿Qué te crees? ¿Que soy el Capitán América? No, a ver, la verdad es que me parezco un poco, ¿no?, al Capitán América. La única diferencia es que él nació en América y yo en Cáceres, pero bueno, es la única diferencia. Entonces, Elvira, ¿qué hacemos con esto? A ver, yo creo que no se trata de tener superpoderes, sino que más bien lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro rol docente y pasar de ser meros transmisores de contenido a gestionar su aprendizaje. Llevas toda la mañana con gestionar. ¿Gestionar qué? ¿Las cuentas, el aprendizaje? ¿Cómo se hace eso? Yo qué sé. Pues Esperanza Noroña nos lo va a contar ahora mismo. Buenas tardes. Antes que nada, contarles que soy docente igual que ustedes. Mi nombre es Esperanza Noroña, graduada en Matemáticas y Física, con un posgrado en Teorías y Modelos de Aprendizaje. Y me dedico al dato y a acompañar a profes a construir el conocimiento de sus estudiantes a través de metodologías activas. Hoy quería venir a hablarles del dato, pero dije, mejor les cuento una historia. Y así voy a comenzar. Vamos a comenzar con una historia y yo les quería contar la historia de la niña del pan de azúcar. Y todas las historias comienzan así. Había una vez una niña que le encantaba el pan de azúcar y cada vez que llegaba del colegio junto con sus hermanos, su mamá lo sentaba a hacer los deberes escolares. Y ella se iba a la cocina. ¿Adivinen hacer qué? Hacer la merienda y hacer... Pan de azúcar. El pan de azúcar es un bollo pequeño, suave y esponjoso que tiene azúcar por arriba. Y cada vez que la madre se metía a la cocina, de vez en cuando se asomaba para saber cómo estaban las cosas, a ver si todo iba bien. Una vez que terminaba de hacer la merienda, salía, comía con los niños, y era el momento de conexión emocional, donde los niños le contaban lo que habían hecho a lo largo del día. Les contaba su historia del colegio. Al finalizar la merienda, la madre agrupaba los cuadernos en un lado y le entregaba los cuadernos de los más pequeños al hermano mayor. La niña protestaba. ¿Por qué tú le tienes que entregar mi cuaderno al hermano mayor? Y la madre respondía. Porque es que yo estoy ayudando a que refuerce sus conocimientos en matemática y en lengua. A la niña eso no le convencía mucho. Entonces decidió tenderle una pequeña trampa a su madre. Y empezó a hacer la tarea muy bonita, pero equivocándose a propósito. Escribía mal las palabras, hacía mal los cálculos, y todo eso lo hacía todos los días. Hasta que descubrió que su madre no sabía leer y escribir. Es allí cuando esta niña decidió aprender a ser maestra. Y empezó a jugar con sus muñecas y su madre para enseñarle a leer y a escribir con lo poco que ella sabía. Esta historia me inspiró y me hizo darme cuenta que a través de la observación directa, constante, minuciosa, se pueden obtener datos. Datos que te permite ayudar a cambiar la vida de las personas, sin importar su formación previa o su edad. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué son los datos? ¿Cómo es eso de que un dato es capaz de cambiar la vida? No es que los datos son números. Si tú me estás hablando aquí de puras palabras, les cuento que el dato es toda aquella información que se puede recopilar. Independientemente de que sea un dato de tipo numérico o un dato de tipo nominal a través de una palabra. Podemos recoger esos datos usando la observación directa, o podemos recogerlos a través de instrumentos específicos. Y para trabajar con los datos, ¿es necesario ser matemático? Pues no. Lo que hace falta es tener ganas de que el dato forme parte de tu toma de decisiones. El dato puede ser de tipo cualitativo. Por ejemplo, una palabra. Supongamos que yo quiero saber si los niños traen sus deberes escolares. Yo utilizo un instrumento sencillo para recoger esa información y puedo medir a través de palabras si se cumple o no se cumple. O también lo puedo hacer de tipo numérico. Si yo quisiera saber la edad de los niños que se encuentran en primero y segundo ciclo de educación primaria. Los datos invaden nuestro día a día. Estamos en la época del Big Data. A través del dato se generan perfiles de usuarios. Se generan perfiles de consumidores. Fíjense aquí, por ejemplo, datos interesantes. Netflix alcanza los 214 millones de suscriptores en este último trimestre del año. O un dato demográfico, donde las mujeres somos más que los hombres. En España es el último dato del censo. Y algo muy curioso, solamente el 3% de la población tiene edades entre 0 y 3 años. Eso es preocupante. O vemos cómo aquellos que se dedican a jugar pueden ser adictos y los datos te lo dicen. Pero los datos también están en el aula. Y es aquí cuando yo me pregunto, datos, ¿para qué te tengo? Los tengo para varias cosas. Primero, los tengo para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. A través de un dato yo puedo saber si funciona la actividad que yo he diseñado para mis niños. A través de un dato yo puedo ayudar a nuestros niños y jóvenes a que se desarrollen a nivel de competencias. Es decir, que mejoren su rendimiento académico. A través de un dato yo puedo identificar fortalezas y debilidades. Al final, son áreas de apoyo. Es la ayuda a nuestros estudiantes. También puedo ajustar el enfoque pedagógico para saber si realmente lo que estamos haciendo funciona o no dentro del aula. Puedo tomar decisiones informadas. Y lo más interesante, puedo mejorar la experiencia del aprendizaje personalizada, atendiendo a las diferencias individuales. Porque la diversidad solo se atiende con diversidad. Y el dato me permite analizar esa diversidad. ¿Cómo obtengo datos? Aquí les traigo tres preguntas. La primera, ¿qué quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Y cómo lo quiero? El qué está orientado a saber qué tipo de información quiero recoger. Yo me voy a fundamentar en la información que se está generando dentro del aula. Porque fuera de ella también hay información. Información del centro educativo o información, lo que se llama, no estructurada, a través de comentarios de las páginas web o de las redes sociales de las instituciones. No me voy a enfocar en esos datos. Me voy a enfocar en los datos de los que nosotros tenemos la posibilidad de manejarlos como docentes. Datos que me van a decir cómo va el desarrollo de la competencia, bien sea la competencia clave o la competencia específica. Datos que me van a permitir medir el rendimiento académico y reorientar lo que estoy haciendo. O los que me van a permitir ver el nivel de asistencia a clase, para descubrir si hay algún factor común para poder ayudar a ese niño quizás en una dificultad que pueda tener. O como docente, para saber qué estoy haciendo, qué tipo de actividades estoy diseñando. Serán netamente actividades para un desarrollo cognitivo de proceso bajo. Es decir, puras actividades de define y clasifica. Y no estoy haciendo actividades orientadas hacia transferencia de conocimiento en la cotidianidad. Eso también lo puedo analizar a través del dato. Y también puedo analizar el diseño curricular. Si se está adaptando a las diferencias individuales de mis niños dentro del aula. ¿El para qué? ¿El para qué? Para evaluar, analizar y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes. Para esto no hace falta ser matemático. Lo que hace falta es tener corazón y vocación. Para poder entender esos datos que nuestros niños están generando. Es decir, que lo que se pretende en el cómo es diseñar rutas de aprendizaje, pero con conciencia de datos. Uy, ¿qué es eso? Bueno, es pensar que todo lo que yo estoy haciendo dentro del aula me puede generar una información valiosa. ¿Para qué? Bueno, para tener claro mi objetivo, que es lo que quiero lograr. Para poder planificar la unidad didáctica, la situación de aprendizaje, el aprendizaje basado en proyectos, la clase invertida, la clase invertida, la gamificación, lo que queramos planificar, pero con conciencia del dato. Para qué me va a servir esto que estoy haciendo, diseño de recursos y estrategias, y más ahora que está la disrupción tecnológica, todo lo que son estas herramientas digitales nos permite encontrar datos. Y aquí, muy interesante, la evaluación como una actividad más de aprendizaje, no la evaluación como un hecho punitivo. No, como una actividad de aprendizaje que está transversal a lo largo de todo el proceso. Porque voy recogiendo datos al inicio, en el medio y al final. Y eso es lo que me permite mejorar mi práctica educativa. Fíjense, puedo recoger datos a través de una rúbrica, puedo ver el nivel de desempeño del estudiante, y luego puedo tabular esos datos para saber qué información obtengo. Puedo recoger datos a través de una diana, y con una diana puedo hacer evaluación 360. Co-evaluación, hetero-evaluación, y auto-evaluación. Y esos datos los proceso para ver el gap que hay entre lo que piensa el niño de él y lo que piensa su entorno, y ayudarlo a mejorar. Puedo también recoger datos a través de una escala de estimación, con diferentes indicadores y niveles de ejecución. Por ejemplo, participa activamente en el juego propuesto. Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. Y yo puedo transversalmente llevar un récord del niño y ver cómo va evolucionando a través del análisis del dato. También puedo hacerlo a través de una prueba tipo test. ¿Y cómo es eso? Nosotros como docentes podemos analizar nuestras propias pruebas y ver, ítem por ítem, si la pregunta es una pregunta de orden inferior dentro de la taxonomía de Bloom. Es decir, si yo lo que pregunto constantemente es, define, define, define. O si las preguntas que estoy planteando son de nivel superior. Compara y contrasta, analiza, transfiere. Y si yo analizo mi prueba, me puedo dar cuenta por datos qué tipo de evaluación estoy haciendo. A nivel de herramientas digitales, varias herramientas que te permiten encontrar datos, por ejemplo, Genially, Kahoot, Thinlink, Symbaloo, EduPuzzlet, Google Forms. Estas aplicaciones te generan un dashboard espectacular donde tú puedes tener el récord de lo que le está pasando al estudiante en esas actividades que tú has diseñado. Por supuesto, estas actividades hacen match con las competencias claves y las competencias específicas. Y cuando tú analizas ese dashboard, te das cuenta de cómo es el récord del niño, el rendimiento de ese niño. Se toman mejores decisiones con datos que sin ellos. No importa que sean poquitos, no importa. Lo que importa es que los tengas y los uses para mejorar tu práctica educativa. Quiero volver a la historia inicial y les quiero contar que la niña del pan de azúcar soy yo y que María es mi madre. Yo no sé si ella supo alguna vez que yo lo había descubierto, que no sabía la iría a escribir. Pero lo que sí sé es que la ayudé a descubrir el mundo como yo lo estaba haciendo a través de las letras. Es por eso que los datos son nuestros mejores aliados. Te ayudan a cambiar vidas adicionalmente, a descubrir vocaciones, a atender a la diversidad y a ser mejores docentes. Porque a través del dato puedes descubrir emociones, puedes descubrir fortalezas y debilidades y ayudarlos a ser cada día mejores. Y es por eso que los invito a que cada vez que diseñen una situación de aprendizaje, piensen datos para que te tengo. Muchas gracias. Aplausos Aplausos